La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para cerrar este curso de conversaciones en la Fundación Juan March Cada mes un personaje y bueno, en este final, como los buenos estudiantes, tenemos el premio, la matrícula de honor Teresa Verganza, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Un placer tenerla aquí, poder conversar con una de las grandes damas, una mesosoprano que ha paseado en nombre de España por todo el mundo Una profesional de los pies a la cabeza Fíjese ustedes, lo voy a contar, que estaba nerviosa ya Teresa por ir al camerino Por estar cerca del escenario Y me decía, es que Antonio, necesito oler el escenario Y eso me ha parecido una profesionalidad mayúscula Es que yo estoy debutando en esta sala hoy Y entonces he tenido la angustia y ese pánico que se tiene de salir a un escenario Y me da lo mismo hablar que cantar, me da miedo todo Pero le da miedo, super nervioso todavía No, no es miedo, es un sentido de la responsabilidad tan grande Que bueno, cuando se llevan además muchos años cantando Hay que estar siempre a esa altura A mí me dijeron una vez cuando debuté, muy jovencita Yo estaba muy tranquila y decía, que bien, si canto muy bien, si me sale todo Y salió una crítica, pues no sé si fue en El Mundo, en El Figaro Que dijo, ha nacido la mecha soprano del mundo Y dije, ese día me han fastidio a la vida Porque entonces en ese momento empecé a sentir de verdad la responsabilidad Cada día que salía a escena lo tenía que hacer mejor Y es muy difícil Es una persona que se exige mucho a sí misma Mucho, mucho Que busca la perfección, la excelencia Sí, mucho Soy muy perfeccionista, lo cual es estupendo Porque nunca se está contento Pero siempre se va a hacer algo mejor Bueno, y creo que es, Teresa, era usted la primera que llegaba a los teatros Incluso antes que los porteros Sí, llegaba antes que el portero Porque estar en la habitación de un hotel No sé, esperando a cantar, no sé, en el Covent Garden En la escala, en un bar de Sevilla O cualquier ópera de las mías, me daba lo mismo Estar en una habitación era tremendo Yo necesitaba, además me gustaba Porque los teatros huelen Los teatros, sobre todo los teatros antiguos Tienen un olor a teatro A mí la escala no me veía como el Covent Garden Me dicen que eran fantasías mías Pero no olían lo mismo Quizás el Covent Garden olía más a inglés Pero... A la banda inglesa Pero a mí me encantaba Y llegaba a la escala, siempre llegaba a los teatros tres horas antes Porque me gustaba Me paseaba por la... Me vía los decorados Por dónde salía Por dónde entraba Me paseaba por escena Y luego iba Y me metía en mi camerino Y mi camerino era donde Vas probando la voz Donde... Bueno, en aquella época No teníamos casi maquilladoras Y era mejor no tenerlas Porque nos ponían aquí unos coloretes Y se acababa todo Nos maquillábamos Te preparabas Iban viniendo los... Pero es verdad que el portero de la escala Y me decía ¿Por qué no espera que llegue usted? Que llegue yo, señora Verganza Para abrirle la puerta Y yo como una pobrecita Yo era la que cantaba Y estaba en la puerta Con mis bolsas y mis cosas Esperando a que llegase el portero Porque necesitaba estar en el teatro Por eso me ha dicho hoy Necesito oler el escenario Sí, necesito oler a teatro Hablemos de teatros Yo le voy a sugerir algunos Ha citado un par de ellos ya Y quiero que me diga No solamente que nos diga ¿A qué olía? Sino ¿Qué has sentido allí? Por ejemplo, si hablamos de la escala La escala es un teatro muy especial Para mí los teatros son Han sido siempre como Como los templos Grandes templos O más pequeños Donde se hace música Y donde se hace música Bueno, donde se hace ópera A mí me parece que la ópera Es el espectáculo más completo En teatro Porque bueno Es que hay todo Está la orquesta Están los coros Están las voces Hay ballet Hay que ser actor Y tenemos sobre todo Y tenemos sobre todo La palabra Cosa que es tan importante La palabra Los cantantes Somos unos privilegiados Porque podemos interpretar Sobre un texto Sobre una palabra Cosa que no pueden hacer Ni un violonchelista Ni un pianista Bueno En la música Está todo escrito Pero si de repente Tienes que decir Me muero Pues es mucho más fácil Tener el me muero Y acentuarlo En la palabra Creo que somos privilegiados Por eso yo Trabajo muchísimo Y lucho muchísimo Cuando no entiendo A los cantantes Lo que dicen Porque el texto Es no importante O si no No hubieran escrito No hubieran escogido Los grandes No hubieran escogido Un texto Y hubieran puesto música Al texto Hubieran puesto La 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 O a Pero hay un texto Y hay una historia Y hay unos momentos Donde hay que acentuar más Y los grandes Los grandes Es que Claro Conociendo la música Y conociendo digamos El solfeo Que es con lo que nos entendemos Es nuestro lenguaje Se ve que De repente Hay una Una nota Y hay a lo mejor Un silencio al lado Y es un silencio De semicorchea Que no es nada Es Ti Bueno Pues ese silencio De semicorchea Normalmente Si nos fijamos En el En el texto Es un silencio Como un suspiro No Y se sigue cantando Es genial No se puede No se puede encontrar Nada mejor En la vida Estábamos en la escala ¿Qué le recuerda la escala? La escala Me recuerda todo Porque Yo fui a cantar Con juventudes musicales Muy joven Y fui a cantar Con juventudes musicales De España Que me llevaron Bueno Me invitaron A ir a Italia Y cuando terminé Mi concierto Mi recital En Milán Pues Muy tranquila Muy contenta Me iba a tener Un silencio enorme Se acercó a mí Una señora Una señora pequeñita Estupenda Con una personalidad enorme Me dijo Que bien Señorina Che piachuto tanto Leí tanto grande Cosí Y me dice Le gustaría cantar En la escala El conte orí Pues no sé Como en el mes De marzo Algo así Y yo Es que no lo entendía Y entonces le dije Claro que me gustaría Cantar en la escala Pero como no conozco El conte orí Me tiene usted Que dar la partitura Entonces me trajo La partitura Y aparecí en la escala Y bueno La escala Es uno de los mayores Templos que tenemos Es un poquito Digamos como el Vaticano Porque además Allí el público No pasa nada Allí entienden Pero son apasionadísimos Yo nunca he tenido Ningún problema Porque estaba En mis tiempos Había una clac Que había que pagarla Pero yo no la pagaba Porque además Había que pagarla Y decirles cuando Tenían que aplaudir Además Sí Y a mí me gustaba Que me aplaudiesen Cuando yo cantaba bien Y había una clac Pero aquello Es un teatro Que tiene una magia Como tiene Bueno es que Todos los teatros Tienen su Cada uno tiene la suya Coven Garden Coven Garden Y el Colón de Buenos Aires Es una Una maravilla De teatro Metropolitan En Metropolitan La ópera de Chicago La Fenice La ópera de Roma El Carnegie Hall Bueno Carnegie Hall Ya las salas de concierto Son Punto y aparte Porque hay unas salas de concierto Maravillosas Maravillosas En el mundo Y yo como he repartido Mi carrera En Fifty Fifty La mitad ópera Y la mitad recital Pues he tenido la suerte De poder cantar En esos templos Maravillosos Otro templo Es el teatro De la ópera de París Otro A mí me gustaba Yo bueno Yo debuté En la ópera Carnier Pero luego inauguré La La ópera moderna Que no sé cómo se llama Ahora La ópera de París La Bastilla La Bastilla Sí Y yo me quedo con La Carnier La Bastilla Pues se oye bien Y Y todo Pero Pero claro Un teatro Supongo son recuerdos Son vivencias Todo Son experiencias Por eso es lo que le queda Al artista En la ópera de París Yo tengo un recuerdo A mí me ha querido mucho La gente Pocos Porque no he sido Nada mediática Pero los pocos Me han querido con pasión Y en la ópera Carnier Cuando canté Cheneréntola Uy no No sabéis El desastre Que eran los Los camerinos Viejos Había que salir Al lavabo Y hacerse todo Un pasillo Entrar en un lavabo Que no sabíamos Entrábamos allí todos Pero bueno Todo se aguantaba Porque Porque se cantaba Y Yo tenía mi camerino Pues bueno Lo ponía Lo más mono posible Pero el día de la primera Llegué mis tres horas antes Y abrí la puerta del camerino Y un amigo mío Que era Es un artista Que es un artista Me había decorado el camerino Como si fuera La habitación de Rosini Aquello fue Había pues Dibujos de la Malibran Había Dibujos de De Manuel García Unas flores maravillosas Un espejo del siglo XVIII Y bueno No me No me desmayé Me quedé con la puerta abierta así Dije ¿Qué ha pasado? Me estoy volviendo loca Me lo estoy imaginando Había sido un amigo Que Para darme La alegría esa De no estar en aquella cochambre Que teníamos Que nos daba lo mismo Porque ahí hacíamos Nuestros Nuestros Gorgoritos Y deseando salir a escena Pero eso me pasó En la ópera de París Y recuerdo increíble ¿Recuerda Carmen En la ópera de París? En el año 80? En la En la cómic Sí En la ópera cómic Sí Lo recuerdo muy bien Esa es otra emoción Porque pensar que se estrenó allí Pensar que se estrenó allí Pensar que no tuvo mucho éxito Pensar que Vizé Estaba viviendo En su casa de Bougival Donde yo voy ahora Todos los años A casa de la Polín Diardot Unas historias Es que son tan bonitas Que no voy a terminar nunca Una por lo menos Bueno pues Vizé La Polín Diardot Tenía A su casa En Bougival Lo que llamaba Me parece La colina De los pintores Y de los artistas Entonces La Polín Diardot Sabemos que ha sido Una grande Una grande Era compositora Era cantante Y venía de la familia De los Garcías Era Yo creo que era más importante Que la Malibran Lo que pasa es que la Malibran Vivió poco Y tuvo aquella carrera En esa casa de campo De ella Yo voy ahora Llevo yendo seis años Hacer unas magistrales Con gente joven Y se prepara cada año Una ópera entera Un día se nos va a caer El techo encima Pero no nos importa Es impresionante Porque se siente Que allí Estaban con ella Brahms Schumann Con su mujer Kara Schumann Liszt Wagner Chopin Bueno Los escritores De la época Se reunían allí Parece que Tristán Isolda Se leyó allí En ese salón Donde ahora Hacemos Las clases Fue Wagner Para leer La primera vez Que leía Con el Al piano Liszt Ella cantó L'Isolda Y Wagner Cantó El Tristán Allí se leyó Quiero decir Cuando yo estoy allí Bueno Es verdad que yo tengo Una fantasía enorme Y sin fantasía No vivimos No se puede vivir Sobre todo un artista Tienes que tener la fantasía Bueno a veces hay que parar Un poquito así Pero Entras en aquella casa Y yo A veces digo Por ahí va a parecer Brahms Porque es que Vuelvo a hablar de los olores Que tienen mucho que ver Con la música Es no solamente el oído Es la vista Son todos los sentidos La música a veces hasta huele Yo a Mozart le vuelo No sé Será porque he sido mi compositor Y Estamos allí Y es increíble pensar Que ahí Han estado Todos esos grandes Al lado de esta señora Y parece ser Que visé Que vivía Que tenía una casa alquilada Enfrente Pasando el río Y que ahora la han abierto Y que hace dos años Estuve yo En la habitación Donde murió Visé No sé si iba a poder seguir hablando Porque fue una de las Mayores emociones De mi vida Una habitación Chiquitita Allí murió Después de Estrenar su carte Su Carmen Y parece ser Que iba a ver A la Pauline Viardot Y la Pauline Viardot Le decía Le decía Maestro Esto está muy bien Pero si aquí Pone un grupeto Va a ser como Más español Por ejemplo Hacía él Ella le puso Ella le puso Para darle Un aire Más español Creo que No le parece Que esto es Emocionantísimo Sin duda Poderlo vivir ahora Claro que sí Y podérselo escuchar a usted Sí Teresa Bueno Vamos a ir salpicando Esta conversación Con algunas cocciones De Teresa Verganza Carmen Esta conversación Esta conversación ¡Gracias! 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 Porque un pie así en primera fila, pues me ha quedado muy mal. ¿Ahora se ha dado cuenta? Sí. Bueno, ¿con plácido Domingo? Con plácido, sí. Con plácido... Esa Carmen con plácido, pues no se ha vuelto a repetir nada más con él. Uno de los grandes cantantes, también un artista. Y un gran Don José, aparte de eso. Como conmigo ha sido solo Don José, porque no he tenido... Bueno, hemos cantado dúos de Zarzuela y Zarzuela en concierto, pero no he tenido su repertorio. Pero ha sido mi Don José. Y eso marca. Sí, sí, sí. Sin duda. Mío solo. Teresa Berganza, ocho décadas de vida y 58 de profesión, que se dice pronto. Y ha dicho, he tenido una vida llenísima, no solo de éxito, sino también de la felicidad de poder cantar. Ha vivido plenamente su profesión, con felicidad, disfrutándola. He vivido plenamente, siempre con los miedos de llegaré. Siempre me encuentro un defecto. Ahora acabo de ver el pie, y si lo llego a ver antes, no lo traigo. Y tampoco nadie me dijo que estaba haciendo así con el pie demasiado. Bueno, pero... Pero soy un director. La perfección, podía haber hecho otras cosas, pero en fin. Cantar es algo que a veces no se puede ni explicar, porque el instrumento, nuestro instrumento, nuestras cuerdas vocales, que son dos cositas chiquititas así, que tenemos aquí, que naturalmente funcionan con, ya lo saben todos ustedes, con el aire que respiramos, el aire que sale de los pulpones, que vuelve a pasar, y toda la musculatura. Pero cuando podemos obtener los sonidos que queremos, la belleza del sonido que queremos, y yo misma me lo oigo, es un placer que no... Creo que no se puede... Si no se siente, es muy difícil cantarlo. Y era cuando cantaba bien, otras veces se cantaba a lo mejor un poco peor. Creo que mal no he cantado nunca, porque cuando estaba mal no cantaba. Me quedaba en mi casa. Porque me parecía... No sé, me parecía una ofensa al público salir a cantar así a un 70%, 50%, y decir hoy estoy mala, pero por ustedes voy a cantar. No. Me quedo en casa y cuando esté buena les canto al 100%. El placer de cantar es algo increíble. Yo canto... Yo no canto ya, pero canto continuamente. Necesito oír la voz. Tarareo. Tarareo y tarareo pues una ópera, una canción. Algo que me estoy inventando. Pero el placer de oír salir la voz y que sea la misma... Porque cada uno tenemos un color de voz que nos acostumbramos a él. ¿Por qué no nos regala uno de estos cánticos que usted hace ahora? ¿De qué? Un poquito. De esos tarareos. No, no. Hoy no estoy. Hoy suspendo. No lo creemos. Hoy suspendo. Hoy no he hecho vocalizaciones todavía. ¿Ha tenido que cuidar mucho el instrumento? ¿Se ha sacrificado mucho por la voz? ¿Perdón? ¿Se ha sacrificado mucho por la voz? ¿Ha tenido que cuidar mucho el instrumento? Mucho. La voz... Yo especialmente... Yo lo he cuidado muchísimo. Yo sé que lo he cuidado hasta la obsesión. Pero lo he amado tanto, he amado tanto el canto, he amado tanto la música. Me ha parecido que tenía un privilegio tan grande que yo no podía desperdiciar mis sonidos en una conversación por la noche en una cena. No me hacía ninguna ilusión. Lo único que me gustaba era que mi voz estuviera al 100%, que sonase limpia, que no tuviera ningún problema hasta un momento que llegó. Claro, yo he tenido tres hijos y los pobres pues tener una madre muda dos días antes de un recital era difícil. Entonces me inventé el ponerme un esparadrapo. Y los esparadrapos de cuando yo tenía 30 años eran muy duros, pero es que a veces no podía, tenía que hablar. Entonces me ponía un esparadrapo aquí, luego se me levantaba un poco la piel, un esparadrapo, me colgaba un cuadernito con un lápiz y los escribía a los niños. Y cuando ya sabían leer, la pequeña, cuando no sabía leer, me decía, ¿para quién mamá? Para papá. Para... Para... Y entonces iba con el papelito y lo daba. Y entonces a mí ya me decían lo que me tenían que decir. Hasta ese sacrificio he hecho yo. No es sacrificio, porque luego vale la pena. Se llama sacrificio, pero no es sacrificio. Para mí no era sacrificio salir por la noche porque no me gustaba, porque entonces además la gente fumaba y la gente hablaba fuerte y yo necesitaba descansar mi voz. He tenido tres hijos y claro, no es nada fácil hacer una carrera como la mía y estar cerca de los hijos. Pero bueno, has sabido compaginar el papel de madre con el papel de artista. No sé si estarán contentos o no. Seguro que sí. Luego hablaremos de sus hijos también y de su vida personal. Pero esa felicidad que ha sentido en su profesión, que la ha disfrutado, que la ha paladeado, la risa, la sonrisa que la ha acompañado siempre, también tiene que ver con la forma de cantar y con la colocación de la voz. ¿Es así? Sí, mucho. Mi maestra, Laura Rodríguez Aragón, que ha sido mi única maestra hasta su muerte, porque yo había veces que tenía, me encontraba con algún problema de alguna ópera nueva o algo así, y entonces me venía desde Viena a decir, la maestra colóqueme que tengo ahí un don natural que no sé cómo hacerle o estas agilidades. Ya cuando ella estaba muy mal, y me dijo, mira, te voy a hacer unos ejercicios para que no te vengas desde Japón a dar un don natural, por ejemplo. Pero a mí me daba mucha seguridad. Entonces, pues, me hizo unos ejercicios mi maestra, decía que el canto tenía que ser natural como la vida misma, como los otros mismos, como el habla. Entonces había siempre una posición, bueno, primero nos enseñó, a mí primero me enseñó a todos a respirar. Y yo me acuerdo el día que llegué a mi casa, después de la primera clase, y cogí unos diccionarios de mi padre así de grandes, me tiré al suelo y me los puse aquí y empecé así. Me dijo mi madre, hija mía, esto va a ser una locura, si tienes que hacer esto todos los días. Pero yo empecé a aprender a respirar así, y luego ya empezaban los hijos. Y ella decía, la posición casi para entrar en escena es esta. Y ella decía, como la de la Mona Lisa, a lo largo del tiempo, yo he estudiado mucho y me he dado cuenta que no era la Mona Lisa, porque la sonrisa de la Mona Lisa es un poco forzada. Y la sonrisa que ella quería era esta, que al abrir y al sonreír así, se abre la nariz, se abre aquí y se abren los ojos. Entonces, al abrir así, ya estamos preparados para respirar y dar un sonido. Pero si hacemos, ya el sonido no es puro, ya el sonido no es natural, ya es porque nosotros no hablamos así. No decimos, hay que ver cómo estamos. Algunos hablan así también. Sí, también, pero bueno. Ahora nos ha venido un poquito en el canto, un poquito la moda en el canto de, aunque ellos están también mejorando, de Rusia. Y entonces hay muchos jóvenes que quieren cantar así, porque creen que la voz va más allá. No, la voz hay que proyectarla. Y cuanto más natural de aquí... He dicho que no iba a cantar. Quiero decir, de aquí ya vamos abriendo, 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 hasta que vamos al agudo y abrimos como un león. Ah, pero si no empezamos con esta sonrisa, no llegamos nunca, porque si empezamos a cantar en el centro... No se puede abrir de repente. Esta es mi lucha ahora para hacer sonreír a los jóvenes. Porque además mi maestra decía, cuando ya estás ahí, entra en escena así. Sí, y es verdad que es maravilloso. Si entras en escena así, ya la gente dirá, en esta que la pasa. Si entras con una sonrisa, qué maravilla de tarde nos espera. Claro, y es una forma de dominar la escena también. Dominar la escena y dominarnos a nosotros mismos, claro. Bueno, siempre habla de Lora Rodríguez Aragón, de su maestra, y dices, mi única maestra. Mi única maestra. Yo no he tenido necesidad de ir a hacer cursos. No se hacían cursos entonces tampoco. Bueno, sí, yo fui a Mozarteón, porque me dieron una beca. Y, como soy, pues llegué al Mozarteón. Me puse así con el oído en la clase de la que daban las clases de canto. Y me pareció tan feo como cantaban y como gritaban. Pues que entonces dije, como todavía no he pagado, me voy a sacar entradas para ver el Festival de Salzburg, que voy a aprender muchísimo más. Y entonces, con el dinero que me dieron, no lo he dicho nunca. Hace tantos años que ya... Ahora lo puedo decir. Con el dinero que me dieron, me saqué entradas para oír las bodas de Fígaro, con Cristal, Ludwig, Elisabeth Schwarzsch, Fischer, Diskao, Karajan. Bueno, Cossifantute, bodas de Fígaro, Strauss, todos los conciertos. Y aquello me enseñó lo que no me hubiera enseñado la maestra que les hacía gritar en la clase de canto. Aquello fue, yo el día que oí aquel Cossifantute, que claro, aquí yo no había visto teatro, yo no había visto ópera, cuando yo me fui a Salzburg, no sabía lo que era una ópera. Yo cuando vi aquel Cossifantute con esos artistas y cuando yo cantaba la drabela, cuando oí cantar a Cristal Ludwig, el es más implacable, me caí en los lagrimones hasta el suelo. Y yo dije, yo quiero ser como ellas. Y bueno. Y lo fue, ya lo creo. Bueno, escuchamos una interpretación de Don Giovanni. ¿De qué? Don Giovanni, ¿le parece? Sí, no estará mal. No está mal. Vamos a escuchar nuevamente a Teresa Berganza. ¡Gracias! 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 ¿Has visto la sonrisa? Sí. Eso la hay que tener siempre. La sonrisa de Teresa Berganza. Yo digo que es la de Buda. Sí. Es una sonrisa más de Buda. El Buda de la música, bueno, viajando y viéndolo en los templos, tiene una sonrisa, porque algunos Budas están muy serios, pero el de la música tiene una sonrisa. Esa sonrisa. Esa. Hemos hablado de teatros. Vamos a hablar de públicos también. ¿Hay públicos distintos? Usted que ha actuado en todo el mundo, ¿hay públicos más cálidos, más cercanos, más exigentes, más fríos, más apáticos? ¿O el público al final entra en comunión con la ópera, con el autor, con el libreto, con los actores y todo es una sonrisa y se repite? Sí, sí que hay públicos diferentes, pero a veces nos dan muchas sorpresas cuando pensamos, por ejemplo, que un público en Helsinki puede ser un público más frío, puede ser más... Yo cuando debuté en Helsinki, que era muy joven en un recital, había caído una nevada, pero mientras yo cantaba. Cuando yo llegué no había nevada. Y cuando salí la emoción de ver a aquellas gentes con botas, con abrigos tapaos. Yo salía con mi traje de noche y un abrigo. Y había así de neve, la habían separado y estaban esperando en filas para cuando yo saliese. Una de las emociones mayores, y dije, dicen que los nórdicos son fríos, pero esto no lo hacen en Sevilla casi. Los públicos son diferentes, pero cuando al público se le da la verdad y el artista se entrega y la orquesta suena bien y se respeta la ópera y el público se vuelve loco. Yo desde luego he cantado para el público, porque sin público, ¿para quién cantamos? Canto para mí, para hacerlo bien, pero el canto es para el público, es para ellos, para mí es un acto de amor. Un acto de amor, pero infinito. Porque se canta para 1.700 personas o 2.000, pero es como para cantar para uno solo. A veces me decían, tengo la impresión que ha estado usted mirándome y que ha cantado para mí. Pues a lo mejor estaba el señor ahí arriba. Pero qué suerte, ¿no? Y digo, pues a lo mejor, pero no me he dado cuenta. Hay que decir siempre que sí, en ese caso. Sí, claro. Bueno, y los directores. No, no era muy interesante el señor. No. Y los directores, Teresa. Ahora hay una moda. Hay directores, no vamos a dar nombres, pero algunos son muy modernos, muy iconoclastas, muy transgresores. ¿Se siente cómoda viendo esas óperas? A mí esos no me han tocado. Ya, pero viéndolas, después lo digo. Pero viendo esas óperas, ¿cuándo ha visto esas interpretaciones? Me habla de ahora. Sí. Es que como soy la mala, la oveja negra de la ópera, y soy la única que habla mal de eso, el otro día ha salido un Tannheuser, pues en una ópera alemana, y Tannheuser cantaba con un micrófono y vestido con unas cosas, unas mallas negras, no sé qué, pues lo cerré, porque dije, no me interesa, porque es que la ópera es teatro. Y además hay una cosa que lo seguiré diciendo, me dirán que soy antigua, que estoy pasada de moda, me da lo mismo. Yo soy música. He estudiado música toda mi vida. He hecho cuatro años de solfeo, ocho años de piano, cuatro años de órgano, tres años de música de cámara, composición, otras cosas. Me he pasado la vida en el conservatorio y cuatro años de canto. No puedo permitir, yo, hacen lo que les da la gana, claro, yo no puedo hacer nada, pero yo, mi espíritu, mi forma de ser, no puede permitir que alguien, ya no digo Mozart, pero ni Mozart, ni Puccini, ni Rossini, ni Monteverdi, ni Wagner, me parece que de repente una ópera tan genial como un Così Fantutte, como unas bodas de Fígaro, como una bohème, como una Carmen, que he visto el otro día que la pobre Carmen y las dos amigas suyas estaban en Sierra Nevada, en las cuevas de... ... 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 Además, las pobres tampoco tenían unas piernas maravillosas, ni un cuervo, porque dices, bueno, las han sacado en bikini porque hay que verlas, con un frío espantoso. Allí estaban en las cuevas bailando, y claro, bailando, era una cosa así. Y los dos amigos de Carmen eran travestis, y entonces, que estaban enamoradísimos de ellas, pero bueno, no lo sé, les cogieron dos cositas así. Y entonces, que eran como dos naranjitas, se los pusieron a los travestis, y dos pelucas. Y ese quinteto maravilloso que escribió Bisset, pues la gente lo vio así, yo lo quité, claro. Porque es que no hay derecho, es que una obra de arte no se toca. Es que una obra de arte, ahora tenemos a Paul Klee aquí, y es que viene alguien a decir, Paul Klee es muy moderno, le vamos a poner una carita así de una señora. No, porque entonces inmediatamente viene este señor, le lleva a la comisaría, y lo meten en la cárcel. Pues a estos señores que están destrozando la ópera en el mundo, y que están haciendo creer al público que tiene que ser así, a eso no los tocan. Entonces, sacan una verbena de la paloma, sacan una verbena de la paloma, y la sacan, esa genialidad que es la verbena de la paloma, pues no les importa como sacarles, pues con, no sé, con unas cosas rotas por aquí, unas... Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, yo no voy al teatro nada más, que si sé que se respeta la música y el texto, es que hay un texto y hay una época. Quiero decir, ¿dónde están los compositores contemporáneos? Que escriban óperas, y que saquen a todo el mundo en pelota, como quieran, y que los tiren a la piscina, y que los hagan cantar una ópera tirados en la piscina, ahogándose, pero que no lo hagan eso con Mozart, y que no lo hagan con Wagner, y ¿quién permite eso? ¿Quién permite eso? ¿Quién permite eso? Todos, directores de orquesta, directores de teatro, y los pobres cantantes que no tienen más remedio que hacerlo, porque si no, se quedan sin trabajar. Pues así es. ¿Qué le parece? Me parece que... Se puede decir más alto, Teresa, pero no más claro. Es que llevo diciéndolo, y por eso que yo soy la mala de la película, pero... Ha quedado dicho y reflejado clarísimamente. No importa, porque es un sacrilegio, señor, es un sacrilegio. La música, la música es mi religión, y debía ser la religión de todos. Los músicos, los grandes músicos, son los grandes sacerdotes, los grandes santos, y eso no se los toca. Y los grandes poetas... Bueno, es que ahora vamos a decir, no sé, pues uno de los grandes poemas... Si vamos a hablar de Cervantes, vamos a cambiarle, porque es muy antiguo, y vamos a escribir... Bueno, escribe algo sobre Cervantes, pero no cambia su libro, no se toca. Eso es sagrado, eso es religión, y eso no se toca. Y uno nos hace un nombre a base de un sacrilegio. Bueno, pues queda dicho. Si le parece, vamos a incorporar aquí a esta conversación a un buen amigo suyo, Antón García Abril. ¿Sí? Enhorabuena, Teresa, por el homenaje que hoy se te hace. En relación de tu talento y de tu validez, son pocos todavía. Enhorabuena. Van dos preguntas para ti. Mira, la primera es, si jugamos un poco a lo imposible, y pensásemos que hoy iniciabas una nueva carrera como cantante, con toda tu experiencia, con toda tu sabiduría, con todos los éxitos que acumulas e iniciaras de nuevo, ¿harías algo que todavía no pudiste hacer o que se quedó en tu sensibilidad como algo que no alcanzaste? La segunda pregunta es muy sencilla. Yo cuando era casi estudiante, hice uno de mis primeros viajes a Salzburgo y me encontré con el centro de Salzburgo, el centro mozartiano, pues lleno de afiches, de grandes afiches, con Teresa Verganza. Yo como español me sentí muy profundamente emocionado de ver que la marca España la llevabas por todo el mundo. Y después de esta pequeña introducción, viene la pregunta. ¿Tú te sientes, después de tanta carrera importante por el mundo como embajadora de nuestra cultura, ¿te sientes profeta en tu tierra? Me arrepiento de no haber cantado todas sus canciones. De verdad. Porque cuando escribió Las Chacobeas para mí, es una obra genial, absolutamente genial. Pero bueno, no tuve tiempo ya de acercarme a él. No tuve tiempo, no tenía tiempo. Tenía programas hechos y no estaba nunca aquí. Pero me arrepiento de no haber cantado las canciones de Antón. Porque para mí es, si no el mejor, uno de los mejores compositores contemporáneos. Conoce la voz perfectamente. La segunda era... ¿Sí se ha sentido profeta? No, no, para nada. De profeta nada. Desconocida. Me quieren. Los que me quieren son pocos, pero me quieren de verdad. Porque no he sido nunca... Pero me quieren mucho. Sí, me quieren mucho. Me quieren compasión. Pero es mucho mejor. Dice una canción de Turina. Ya que este mundo abandono antes de dar cuenta de Dios, aquí entre los dos, mi confesión te diré. Mi confesión te diré. Y ya que este alma perdono. No, a ti que tal. No. Dice, prefiero que me amen poco tiempo y con locura. Porque dice, prefieres que te amen mucho tiempo y con cordura. Dice, no. Prefiero que me amen poco tiempo y con locura. Pues yo digo lo mismo. Prefiero que me amen pocos y con locura. No he tenido, no he sido nunca mediática. Me cuesta mucho, mucho, mucho. Me cuesta. Ahora mismo, pues, ha salido un libro mío en... Han escrito un libro sobre mí en Francia. Y tengo una semana de... Una semana que seguramente que me va a poner mala. Porque la televisión, la radio, la no sé qué, entrevistas, fotografías... Y no lo puedo resistir. Es algo que yo necesito en mi rincón. Yo necesito encerrarme con mis cosas. Y aunque se me vea así tan dicharachera y tan divertida, divertida soy, pero se me da muy mal. Me canso mucho. Me canso mucho. Pero tiene un refugio estupendo en su casa. Ah, mi casa es mi... Yo me siento, pues, como una viuda del siglo XVII, XVIII, que se iban a los conventos, pero que tenían sus salones para ellas. Pero vivían en el convento. Yo vivo en una casa del siglo XVII, en San Lorenzo del Escorial, en una casa maravillosa. Vivo sola en 450 metros, llenos de todo, de arte, de literatura y luego de la belleza que tengo al frente. Y me siento eso como las viudas del XVII, me paseo, me... bueno. Es su refugio. Y ahora tengo que decir otra cosa que no le he dicho nada. Lo he dicho ahora porque los sentimientos me invaden siempre. Hace muy poco se murió Félix Lavilla, mi primer marido, con el que me casé por la iglesia en Roma y con el que tuve tres hijos. Bueno, después de un divorcio siempre hay muchos problemas. Cuando se puso en Félix, mis hijos han sido una maravilla al lado de su padre y yo también me he acercado a él. Y quiero decir que se ha muerto mi ex marido y me he sentido viuda. He dicho, pero, que cosa más extraña. Hemos estado separados tantos años y él se va ahora y yo, puedo decir, soy viuda, que no he sido viuda nunca. Los sentimientos. Dijo en una ocasión, un marido es una equivocación. Pues sí, realmente sí. Aunque se termine bien, pero es una equivocación. Sobre todo un marido de una cantante. Es que no es lo mismo un marido. Pero el marido, el hombre, ¿se enamora del artista o se enamora de la persona? Yo qué sé. Yo creo que primero se enamoran del artista. Sí, van al teatro y te ven allí. Bueno, cuando has sido mona, pues porque yo era mona. Pues me movía muy bien y tenía mucho éxito. Pues porque yo creo que yo he tenido éxito, ya no por ser guapo, es que era divertida. Y a los hombres y las mujeres aburridas no les gustan, como a nosotros no nos gustan los hombres aburridos. Y entonces tenía muchísimo éxito. Bueno, pues luego mi matrimonio con Félix fue porque nos unimos a través de la música. Porque él era un pianista magnífico. Pero es una equivocación enorme. Eso de firmar el contratito para toda la vida. Y luego, pues te quieren mucho y qué maravilla. No me importa ser el señor Verganza, porque qué maravilla como eres. Y yo soy el señor Verganza, siempre aquí detrás. Yo soy el señor Verganza, aunque yo los ponía siempre delante, pero no me servía de nada. Yo soy el señor Verganza. Y luego empiezan una especie de... Porque no eran celos de la mujer, porque no podían tenerlos. Bueno, a lo mejor sí. Pero no eran celos de la mujer, que los que me hubiera gustado a mí. Estuvieran celosos porque yo tenía éxito, porque los hombres venían a mi lado. No, eran celos del triunfo. Y eso va destrozando, destrozando, destrozando la convivencia. Y va destrozando todo. Hasta que llega un momento que no lo pueden soportar más. Entonces, se acostumbran a vivir muy bien a la de esa persona que yo espero que me hayan querido. A la de esa persona que viaja en primera, que cuando llegas en un... Ahora ya no lo hacen, pero antes llegábamos en avión a Londres, había un Rolls Royce en la puerta. Ibas a los hoteles de cinco estrellas y, bueno, qué maravilla todo. Hasta llega un momento que no pueden soportar ni eso, porque es la mujer la que lo está haciendo. Y entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Como ellos no se van, pues me he tenido que ir yo. Y sale carísimo. Sale carísimo. Se ha ido dos veces. Dos veces carísimo, dos veces. Pero no podía, cuando no puedes, cuando dejas de querer, dejas de querer. Yo cuando Carmen decía, Antre nous, tu te finis. Dije, qué maravilla de mujer. Y se juega todo. Y sabe que la va a matar, este. Yo sé que se van a llevar 300 millones, pero no sigo. Y es muy difícil. Sin embargo, tengo que reconocer que los cantantes, los artistas, los hombres, tienen a las mujeres a su lado sin ningún problema. La mujer no tiene celos del hombre que triunfa. ¿Y por qué el hombre tiene celos de la mujer que triunfa? Es una buena pregunta, sin duda. ¿Por qué? ¿Me contesta algo? Pues, ahora no pienso y luego se lo digo. Luego lo hablamos, Teresa. Luego lo hablamos. Sí, sí, pero me había que decirlo en público. Claro. Es que no he vivido esa experiencia. No se lo puedo decir. Qué suerte. Pero vamos, tampoco lo entiendo mucho lo que le ha ocurrido. No, yo creo que las cantantes, como hacían antes, tenían amantes. Y eran amantes del zar de Rusia, que les regalaban unos collares maravillosos. Y unas joyas fantásticas. Sí, y luego tenían un hijo con el zar de Rusia, el otro con el de no sé qué, el emperador de no sé dónde, y estaban todos estupendamente. Yo no hubiera querido tener, yo tengo mis tres hijos de su padre y estoy feliz. Bueno, tres hijos con los que se comunicaba con el cuadernito, como nos explicaba antes, curiosa manera también, porque, bueno, tenía que cuidar la voz. Pero a los que he estado muy unida y con los que ha viajado y de los que no ha querido separarse. Y yo sé que es muy difícil una vida profesional como la suya y conjugar esa faceta con la faceta de madre. Es cuestión de saber renunciar, aunque no lo crea, al dinero. Porque llevarse tres hijos a Nueva York, llevarse tres hijos a Edimburgo, llevarse tres hijos a París. Entonces, los hijos iban con una niñera cuando eran chiquititos. Un marido, la niñera y tres hijos. Y a veces mi padre y mi madre. Yo como los flamencos y los titanos. Y viajar, llegar a un hotel de lujo, pagar dos o tres habitaciones. Pues hay que renunciar, pero o quieres tener a tus hijos contigo o eres más rica. Con lo cual me acuerdo un año que fuimos a Nueva York, que yo había cantado. Pues creo que había hecho como diez recitales en Estados Unidos y luego seis representaciones del barbado de Sevilla en el Metropolitan. Pero eran navidades y yo no quería separarme de mis hijos. Y había ganado dinero. Cuando nos íbamos en el aeropuerto yo tenía cien euros en el bolsillo. Quiero decir, ¿ha valido la pena? Sí. Ahora tendría, pues no sé, a lo mejor cinco millones más. Pero no había tenido a mis hijos conmigo. Ellos fueron felices y yo fui más feliz todavía porque venía de cantar y mis hijos estaban en casa. Los podía besar, los podía abrazar y los podía tener cerca de mí. Hay que saber renunciar y hay que saber lo que se quiere. Todo un ejemplo, sin duda. A lo mejor no compraba una esmeralda, pero no importaba. La esmeralda eran mis hijos. Pero tenías tres esmeraldas. Esas eran, sí. Sí, sí. Eran mis grandes... Y ahora no tiene que arrepentirse de no haber disfrutado de sus hijos. Pues no, no me arrepiento. Este es el regalo final. Bueno, hablaba de esos viajes donde a veces también iban sus padres. ¿Les quiso con locura a sus padres? Con locura. Es que yo creo que no estaría aquí ni sería como soy si no hubiera tenido a los padres que he tenido. En una época difícil, porque yo nací tres años antes de la guerra. Y ya era una época difícil para toda la gente de aquella época. Mis padres tenían dos hijos. Una hermana tres años mayor solo y una hermana nueve años mayor que yo. Y yo creo que no querían más niños. Porque decían eso de la parejita. Y no debía ser el momento, pero yo llegué. Y yo dije, aquí estoy, porque además salí con los pies. Ya quería salir andando, se conoce. Y bueno, llegué en una época difícil. Pero hemos tenido unos padres, unos padres extraordinarios. Que nos daban tanto amor. Tanto amor. Tanta comprensión. Tanta... No sé, luego cuando llegó la guerra... Yo lo recuerdo, era muy pequeña, pero lo recuerdo. A lo mejor había una naranja. De esas maravillosas que las llamaban de washing. Pero eran buenísimas, con unos gajos. Y esas gajos, mi padre partía con un cuchillo así. Dice, a ver si sale entera la cáscara de la naranja. Y la tiraba y si se rompía nos tocaba la lotería o no sé qué nos pasaba. Y luego nos daba los gajos de naranja. Nos los repartía con tanto amor que era impresionante. Lo de mi madre también, de no sé, de un trapo nos vestía. Y luego siempre, yo me acuerdo, desde que tengo uso de razón, de oír a mi padre tocar el piano. En mi casa había un piano, un acto de amor maravilloso. Ahí empezó, bueno, empezó antes, porque se querían con locura. Esos dos era una cosa impresionante. Y yo me creí que todos los maridos iban a ser como mi padre. Y me equivoqué. Pero mi madre recibió un heredón, un dinero de un tío. Y lo primero que hizo, aparte de unos muebles antiguos que heredó, fue el dinero que heredó comprarle a mi padre un piano. El acto de amor más maravilloso, porque él quería el piano, porque él tocaba el piano. Luego había aprendido, había estado en un colegio donde le habían enseñado música. Luego en el servicio militar aprendió, creo que el clarinete y la trompa. Era un musicazo, pero se ganaba la vida como contable. Pero él tocaba y nos llevaba a oír la banda municipal. Y en el tranvía nos explicaba lo que íbamos a oír. Y nos llevaba al Museo del Prado. Y cada día que íbamos al Museo del Prado, no veíamos todo el museo, veíamos un pintor. Y yo no sé de dónde este hombre, nuestro padre, sabía tanto. Íbamos a ver Velázquez, pues sabía, nos explicaba todo sobre Velázquez. Íbamos a ver el Tintoretto, nos hablaba del Tintoretto. Y nos leía, nos leía cada... Bueno, había días que no podía porque trabajaba y el colegio, sí. Sábados y domingos. Pues sí, nos leía hasta los rusos. Víctor Hugo, que a mí me parecía Víctor Hugo tan aburrido cuando era pequeña. Y cuando le he cantado en las canciones francesas, se me caían las lágrimas. Digo, esto me lo leía papá cuando teníamos seis años. Y yo le decía, me gusta más que Bedo, papá. Porque Bedo decía así, tonterías de esas que decía él. Y como niña, pues a mí me divertía mucho más que los amores de Víctor Hugo, que eran muy apasionados. Pero eso era mi padre. Eso era mi padre. Y mi madre era la educación, era el buen gusto. No te pongas este vestido marrón con esta cosa que es verde que no te va. Y luego, era sobre todo el amor que ha habido en mi casa. El amor. Amor con mayúsculas. Pues... En tiempos dificilísimos. Hay que dar la enhorabuena por ese amor y por esa vivencia. Por eso muchas veces pienso... No lo puede contarlo igual. Cuando pienso que me... Bueno, me parece que he fallado, que me ha fallado el matrimonio. Y cuando lo pienso muy profundamente digo... Pero en tu vida, ¿qué ha sido lo más importante? Mis padres, mis hermanos. Mis hijos. Y la música. Y los hombres. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Bueno... No está mal. No está mal. No está mal amar a un hombre. A mí yo sí he sido muy apasionada. Y tener un amor apasionado. A mí las cosas a medias no me gustan. Y lo del marido que... Aquí te cojo, aquí te mato. No me ha gustado nunca. Me gustan las pasiones. Aunque me deshaga. Aunque sufra. Pero he sido apasionada para todo. También para la música. ¿Le parece que abramos el álbum de fotos y veamos algunas fotografías? Bueno, si no estoy muy mal. No. Está muy bien. Ya verá. Ay, mira qué bellezas tengo. ¿Eh? Mira, mira. Hablando de sus hijos. ¿Qué hijos tengo? Ya mayorzotes. Mira, mira, chiquitines. Es que ricos. Con perro y todo. Oye, ahí estoy horrorosa. ¿Dónde era? Mira qué bonita. Es como si te abrazase un oso. Era tan amoroso. Ay, qué bonita con Enrique. Enrique García Asensio. Sí. Un concierto de Zarzuela en Alemania. Ay, mira. José Carreras y Janine Rice. La gran maestra francesa. Yulini. Graciela Suti, la grande. Yo hoy estaba embarazada de mi hijo de siete meses. Mira. Pero fíjate lo que me hicieron. Así una cosa lisa. Y no se notaba. Y eso es verdad. Narciso Yepes, qué bonito. Qué bonito, sí. Bueno, bonito recuerdos. Qué recuerdos. Lo habéis hecho bien. Lo que me sorprendió es que comenzó, usted ha estado la primera vez en Madrid, en el año 55. Debió ser por ahí, sí. Tuve una primera actuación. Y no sabía que había acompañado a Juanito Valderrama, a Juanita Reina y a Carmen Sevilla. Bueno, no. Yo es que me tenía que ganar la vida de alguna forma. Porque yo iba al conservatorio, pero luego en el conservatorio en aquella época no había clases ni de alemán, ni de francés, ni de nada. Ni los pianistas nos acompañaban alguna vez, pero los teníamos que pagar. Y yo me tenía que ganar la vida de alguna forma. Y qué mejor ganármela que cantaba en el coro Cantadores de Madrid, donde cantábamos para las películas, pues para donde cantaba Juanita Reina, Carmen Sevilla, Juanita Valderrama, con Lola Flores también. Y a mí me encontraron, pues no sé, Mona, así, y con una vocecita, y de repente me daban papeles especiales. Así, pues salía, por ejemplo, en la película de, ay, ¿cómo se llama? Carmen Sevilla, ¿qué hacía de monja? Sor... Hablabas a Sulpicio. Sí, pues ahí tocaba yo el órgano y cantaba. Y me vistió en de monja, estaba de mona. Y claro, me pagaban, nos pagaban por hacer las películas. Luego un día dijo Juanito Valderrama que hay que ver cómo Juanito Valderrama tenía de bien impostada la voz. Yo a veces les decía a los tenores, cantar cómo Juanito Valderrama, que tiene todo aquí la voz. Tenía la voz impostada altísima. Muy bien. Y pidió, pues pidió una vocecita, una voz, para hacerle una segunda voz en una canción. Y se la hice yo. Y Juanito Valderrama me dijo, usted va a hacer algo en la vida porque tiene mucho talento. Lo que no me decían los de mi cuerda. Me lo dijo Juanito Valderrama, sí. Y luego hacíamos las películas y... Una forma de sacar dinero y de... Yo era una forma de sacar dinero sin salir de la música. Y no me hubiera importado tampoco nada quedándome a cantar cumpleo o a cantar flamenco porque se me daba muy bien. Que para eso me llamo Vargas de segundo. Sí, me ha gustado mucho el flamenco y me ha gustado mucho el cumpleo. Y me gustan mucho los tangos. Y me he quedado con las ganas de hacer una carrera de... cantando tangos. Los he cantado, ¿eh? Pero hacer una carrera de tanguista, sí. Con historias desgarradas, además. Desgarradas. Desgarradas. Esas que te hacen, bueno, el chiquilín de Bachín, por ejemplo. Que es algo impresionante. Y además está en Buenos Aires y está en el café donde iba el chiquilín de Bachín. Porque tener la suerte de poder ir por el mundo, además cantando, hay que aprovechar cada cosa. Hay que ilustrarse, hay que aprender, hay que abrir los ojos, los oídos y todo lo que vamos viendo, cogerlo y decir, con esto me quedo. Porque en el fondo es lo que nos queda. Y nos queda el dinero, ni nos queda la belleza, ni nos quedan los aplausos. ¿Qué nos queda? Lo que hemos sentido. Las emociones. Entonces yo ir al café donde este señor escribió el chiquilín de Bachín, pues se me saltaban las lágrimas. Y eso lo estoy viendo siempre y cuando canto el chiquilín, todavía lo canto. Y dice, chiquilín, dame un ramo de voz. Con un micrófono, y con esta voz. Porque lo que no se canta son los tangos con una voz lírica. Porque no tienen estilo. Hay que cantar rasgado y hay que decir y hay que hablar a veces. Y eso es lo que a lo mejor un día me atrevo. Nunca es tarde. No, si la dicha es buena. Claro, para grabar un disco de tangos, por ejemplo. En casa ya lo hago. Claro, pero... Y últimamente cantaba mucho los tangos de... de Piazzolla. De Piazzolla. Y era increíble porque después de hacer Brahms, de hacer Mozart, en los recitales, de hacer Vivaldi, de hacer canción española o francesa, salían los tangos y la gente se volvía loca. Ahora, yo dejaba de cantar sin micrófono y me ponía sentada en una silla así. No llevaba la raja en el... Bueno, a veces sí. En el vestido y cantaba con un micrófono cerca, cerca. Que es como se canta. Diciendo, realmente. Diciendo, claro. Diciendo. Lo que no me parece que es más... ¡Chiquilín! ¡No me romo de voz! Porque no... No pega. Chiquilín, dame un ramo de voz que ya llega a pensar mis enteras sin voz. Baleame con tres rosas. ¡Qué bonito! Baleame con tres rosas. Tírame con tres rosas. Disparame. Como se crea un lápiz. Disparame. Baleame con tres rosas. Eso es pura... Pura poesía. Pura poesía. Eso es pura poesía. Habla de emociones y seguro que recuerda su debut internacional en el año 1957. Fue en Francia en el festival de Ansas Provence como Dorabella. Haciendo papel de Dorabella. Sí, lo recuerdo. Fue mi debut internacional en un teatro. Pero yo venía ya de haber hecho un disco con Boris Christophe, ni más ni menos del Quijote, de Massenet. Que cuando yo llegué allí toda chiquitina en el 56, 57 y vi aquel Boris Christophe tan maravilloso me quedé. Pero bueno, salió un disco estupendo. Luego hice la italiana en Algeri en película y luego hice ¿qué hicimos más? Didonia Neas me parece. Una xenéntola en el teatro real en el piccolo teatro real de Napoli y luego me fui a debutar pero sí, debutaba en un teatro. Y llegué allí mi maestra se vino conmigo con tres amigas más que una de ellas era Belén Marañón a hija del doctor Marañón. Alquilamos una casa me cuidaron muchísimo porque yo iba allí claro a encontrarme con grandes artistas con la Teresa Stilzandal con los grandes el gran director y no sabía pero me encontré enseguida muy a gusto tuve mi primer ensayo con el director de orquesta canté la primera área de la dorabella y no me dijo nada. Yo estaba esperando que me dijera pues aquí o está usted desafinada o fuerte no me dijo nada. Muy bien ¿se puede cantar la segunda? Sí y canté El amor un ladronchelo que es más difícil y que parece ser que en aquella época o anteriormente a veces la cortaban. y me dijo pues esta la segunda la vamos a hacer porque la canta usted muy bien y ya entré allí y ya entré tanto entré y tanto me quiso el maestro que me querían adoptar y yo con los padres y yo con los padres que tenía y yo con los padres que tenía cómo me iba a dejar adoptar y me quería llevar con ellos a Alemania y ya me encontré bueno pues ya yo me encontré en escena como si hubiera estado toda una vida en escena. Bueno pues si me parece vamos a acordarnos ese momento. y ahí es el horror cuando dijeron al día siguiente han nacido la mecha soperna del siglo y yo me empecé a morir porque dicen que soy la mecha soperna del siglo ¿qué tengo yo que dar durante durante mi vida? Pues lo que ha dado Teresa es que lo ha sido pero me ha costado un rato Este lo ha sido bueno pero ha llegado hasta aquí que le quiten lo bailado ¿eh? Bueno Una de angustias unos pánicos al estar ahí solo ay Dios mío me saldrá bien y el sí natural y el sol y las agilidades y el pianísimo todo se me ponía aquí y en cuanto ya estaba aquí se me olvidaba Sí Qué bonito Pues esto le va a gustar también que soy fantute pero es una vez en Francia Vamos a escucharla ¡Gracias! 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 ¿Cómo se puede tocar eso? ¡Qué maravilla! ¿Cómo alguien puede osar cambiar eso? No se puede Yo estaba sin peluca porque no me gustaban las pelucas y me dejaron cantar sin peluca por eso estoy así de aplastada Una belleza Qué bonito Ese trío No sé si yo eso que te dicen el día que te mueras que quisieras oír esto parece la perfección de todas las músicas Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Yo estaba gordita y mal peinada pero bueno ¡Qué va! ¿En qué espejos se ha mirado Teresa Verganza? ¿Qué compañeras ha admirado con quién ha sintonizado más? He admirado muchísimas No he copiado ninguna He admirado muchísimas La primera cantante que admiré fue Victoria de los Ángeles a través de la radio cuando yo todavía no estudiaba canta que me decía mi padre ha salido una cantante joven en Cataluña que es una maravilla y en cuanto salía por la radio me la ponía quiero decir la primera voz creo que la primera voz que yo escuché que me gustó fue la de Victoria luego vino Elizabeth Schwarzschow a hacer un recital a Madrid y nuestra maestra nos dijo sacar el dinero de donde podáis pero hay que ir al recital y aquello fue ver a aquella señora como cantaba y como actuaba y como entraba que no estábamos acostumbrados luego fue muy emocionante ver a cuando me fui a Salzburg y me lo gasté en ver artistas que me sirvió muchísimo o ir a un máster y luego pues he tenido la suerte de pues no sé tantas y tantas grandes la Virgín Nilsson la María Calas la Tebaldi Montserrat Caballé tantas a Montserrat no la he oído nunca sí creo que la he oído una vez en directo porque siempre nos cruzábamos a Victoria tampoco que son dos cantantes con las que yo a mí me hubiera gustado mucho cantar hacer dos pero no teníamos el mismo repertorio y luego estábamos siempre ocupadas con María Calas trabajó en Medea ah sí sí con María Calas debuté en el 58 nada menos María Calas sí ¿cómo era? divina como no es que no se puede decir la llaman la divina pero es que era divina tal cual conmigo fue yo iba con mucho miedo porque como hablaban de María Calas que si era tan tan orgullosa y que tenía que trataba a la gente mal y que a los compañeros pues yo llegué con un poquito de miedo fue muy divertido porque claro era mi primer vieja a Estados Unidos y me dijeron que me dijo el manager que me preparase que al llegar a Dallas estaba la televisión y que fuera mona y yo pues iba con un brazo de chaqueta de entonces monísimo y un sombrero que me había comprado así muy mono mis guantes mi bolsillito iba de lo más mono pero resulta que al llegar a Nueva York llegó tarde el avión y perdí el avión para Dallas entonces me mandaron a un hotel que me daba miedo quedarme yo no sé que hotel me mandaron yo veía una gente muy extraña y me metí en la habitación y corrí la cómoda para tapar la puerta porque es que esta noche me van a violar o me va a pasar era como las películas era horrible la gente que había allí y al día siguiente pues ya estaba harta metí el sombrero el traje los tacones y el bolsillo y me fui pues yo que sé pantalones no pero me fui con unas cosas de estas que llevo yo siempre así al Libytun y llegué a Dallas así y estaba toda la prensa a la salida del avión y unos carteles que ponía Calas Verganza que no me desmayé por casualidad que era muy joven y es que no me lo esperaba he tenido algo muy bueno en la vida que nunca he esperado nada todo me ha llegado como una sorpresa como un regalo lo he trabajado pero me ha llegado como un regalo y entonces pues fui al primer ensayo con María Calas aquí me impresionó aquella mujer tan elegante bueno llevaba unas gafas entonces así como unos cristales gordos porque entonces no había lentillas lentillas y ella veía muy mal yo fui a saludarla y le dije señora Calas buenos días estoy tan feliz pero a la vez estoy pues no sé estoy muy emocionada y muy feliz de poder trabajar con usted y lo único que le pido es que me ayude y que me diga todo lo que le parece mal y es que es algo tan increíble que lo cuento hoy y a lo mejor me lo he inventado me dijo Karina no hay que amar mi señora Calas que ama mi María y me dice di tú di té pues sí dije no tengo nada que decirte porque si hay que aprender algo en este momento tengo que aprender yo de cómo cantas tú aquello fue yo no sabía no sabía si llorar si la di un beso entonces empezaron los ensayos ella estaba siempre conmigo en aquella época yo no sé si ahora la hacen América y Dallas que había tanto rico fíjate si había ricos que había una señora que que hablaba italiano que era la que se ocupaba de mí porque yo no hablaba inglés que según traía el coche traía el visón un coche blanco un visón blanco un coche verde un visón verde y yo decía es verdad que lo estoy viendo esto y un día la pregunté es una casualidad y dice no es que me gusta llevar el abrigo como el coche bueno había gente riquísima con unas casas impresionantes y casi muy a menudo había cenas cócteles todo donde invitaban a María Calas y la María Calas me agarraba de la mano yo me había llevado solo dos trajecitos de cóctel pero me los arreglaba como podía y ella me decía si eres tan joven que no importa eres tan guapa y tengo una foto en mi casa donde estoy sentada en sus rodillas porque me cogía en brazos porque el día que canté la primera ay cuantas emociones me estáis haciendo sacar te estoy llamando de tú si no me cuenta claro claro es que eres joven como debe ser y yo soy una señora respetable y me puedo permitir aunque no me gustan los tuteos ¿sabes por qué no me gustan? porque vienen del inglés y yo defiendo nuestra lengua hasta nuestro idioma hasta el final ¿y por qué tenemos que llamarnos de tú? porque nos lo han traído porque nos lo han traído los americanos pues no usted y tú pero te voy a llamar de tú porque eres joven muchas gracias el día de la primera ensayábamos yo me iba con ella a todas partes ella ya se había enamorado en ese momento se había enamorado de Onás y estaba esplendorosa y allí estaba el pobre Meneghini que decía no, no llama a casa que hoy no se sale vamos a casa que tenemos unos espaguetis y la pobre María pues le apetecía ir a las fiestas porque además ella era una mujer que la encantaba y el día de la primera yo canté mi área bueno, canté toda la ópera y canté mi área y estábamos solas en escena y yo estaba ella miraba al público y yo estaba apoyada yo tenía que hacer era su nurse y tenían que ponerme vieja entonces como era tan joven me estaban haciendo así unas cosas negras unas arrugas y pasó al camerino y me dijo no la toquéis dejadla jovencita es la hija de mi niñera es la que me cuida pero no la toquéis no la pongáis y terminé de cantar apoyada en ella ella estaba mirando para allá yo estaba así y me dieron pues un gran aplauso y a mí me temblaban desde los pies hasta el último pelo de emoción y de estar cantando delante de María Calas con 23 años o 24 lo tenía entonces me quedé así y me dice me decía muy bajito date la vuelta que te están aplaudiendo a ti y yo decía no delante de ti no date la vuelta que tienes que recibir los aplausos no yo no osaba como me iba yo a dar la vuelta delante de María Calas y hacer así imposible me quedé así ¿sabes lo que hizo? me agarró por los hombros y me plantó delante de ella para que recibiera los aplausos claro la gente se volvió loca la ovación fue enorme no solamente para mí para su generosidad y todo lo que decían de María Calas a mí ese día dije no es verdad la tratáis mal la tenéis envidia pero cuando se la quiere cuando se la admira es grande es divina así era sin duda así la recordamos y luego ¿cómo cantaba? mira ¿sabes lo que hacía María Calas? los ensayos empezaban a las 10 ella se iba a las 9 porque había el templo lo había hecho un charujis un griego maravilloso y el templo estaba arriba y había unas escaleras que bajaban hasta aquí el parco escénico y ella no veía se iba todos los días a las 8 y media o a las 9 se ponían unas zapatillas de bailarina y empezaba a bajar las escaleras hasta que el día de la primera sin gafas bajaba las escaleras corriendo cuando llegaba y decía mi fill era una cosa eso era María Calas una profesional como no he visto nunca y yo cuando vi aquello dije yo quiero ser como ella yo quiero trabajar como ella yo quiero ser profesional y no hay no hay problemas cuando cuando trabajas y cuando quieres hacerlo eso era María pues todo un ejemplo vamos a estamos ya en los minutos finales de esta conversación que nos venía para mucho más porque nos podríamos quedar aquí traer un aperitivo y seguir hablando hombre vamos pero Teresa por mí toda la noche y por el público también ¿a que sí? claro que sí un aplauso qué maravilla porque esto es esto es como salir a cantar porque yo estoy contando un poco un trocito de mi vida claro para ellos y entonces te sientes en las mismas condiciones estás hay una hay una comunión bueno un homenaje el de esta tarde sin duda por parte de la fundación Juan March y de todo el público que ha venido aquí y un homenaje ya muy próximo en el Teatro Real de Madrid creo que sí me han dicho yo no sé nada hasta ahí podemos leer a mí me han dicho ¿te podemos hacer un homenaje? y yo he dicho sí el día 21 de junio pero he dicho pero con cuidado y no sé nada mis hijos se han encargado de todo se han encargado tan de todo que mi hijo tiene en el despacho donde tengo yo toda mi vida y todas mis cosas con llave para que no entre así que lo mismo me puede dar un infarto porque yo no soy mujer de homenajes porque sabes que lo agradezco muchísimo todos y me emocionan y estoy encantada y ves como soy de abierta y de charachera y de divertida pero los homenajes no sé como que me agobian un poco que me dan miedo pero es la muestra del cariño que se le tiene Teresa Vargas sí lo comprendo me dan un poco de miedo siempre porque te digo he vivido muy recluida muy recluida y no he sido nada nada mediática yo por ejemplo cuando vivíamos en Estados Unidos los cantantes pagaban en aquella época 1500 euros a un señor que era el manager que te llevaba a la televisión y a no sé qué a no sé cuántos y yo le pagué dos meses porque es que no podía más venía y me decía mañana a las 10 en la radio y dice yo a las 10 no estoy en la radio yo estoy durmiendo pasa mañana tenemos una televisión a las 3 y media pues yo no tengo ganas de ir a la televisión y yo dice ¿por qué le estoy pagando a este señor si no me apetece nada? y pienso que el homenaje mayor que he tenido es la vida que he tenido el poder cantar el poder hacer música el poder tener los teatros llenos hasta arriba que la gente me quiera que la gente me haya aplaudido que me sigan queriendo todavía después de tantos años ese es el mayor homenaje que he tenido en mi vida sin duda un día hace 5 años decido que no cantaba más Teresa Santander hasta aquí hemos llegado si hasta ahí hemos llegado bueno yo estaba diciéndome ya es hora porque una carrera de 58 años sin que la voz me temblase ni y cantando un repertorio no es un repertorio de joventud porque he tenido la inteligencia de ir cambiando mi repertorio según mi voz me lo pedía pero ese día pues operaban una nieta mía nada de un apendicitis y y la dije a mi hija pues ve a suspender y me dijo no mamá que es un apendicitis digo llámame cada rato inmediatamente y al y al ir a salir a apendar fíjate que cosas me dijo no te preocupes preocupes mamá porque van a tardar un rato y enseguida yo me hice aquí van a tardar un rato a ver qué pasa entré canté una frase muy bien y la segunda y dije me he quedado sin voz y no lo puedes imaginar en ese momento dije ya no canto más no sé de dónde me vino aquello salí pedí perdón me he quedado sin voz y según estaba entrando hombre lloré un poquito porque es muy duro es muy duro de repente quedarte sin voz pero fíjate lo que nos puede influir a los cantantes algo emocional cuando dicen que un cantante suspende que que caprichosos somos que no es verdad esto es un tesoro tan grande y es esas dos cuerdecitas vocales que funcionan con con todo nuestro cuerpo y con todas cuando estamos tenemos un examen o tenemos que hablar donde tenemos la emoción aquí y aquí se nos cierra decimos se me ha cerrado la garganta así es bueno hablamos de Santander estamos con la última de las invitadas ya Paloma sí que es una de las sí personas que más es sobre todo mi amiga es su amiga y una de las personas que más he dedicado a la música y a la promoción de la música mucho en este país y sigue con todas las dificultades ahí pues Paloma sí tampoco ha querido faltar esta tarde aquí en la filación Juan March aquí está qué maravilla Teresa poder felicitarte esos 80 espléndidos años hace mucho que nos conocemos y sé te quiero hacer dos preguntas en este momento en que la Fundación March te está haciendo este homenaje todos los homenajes son pocos para ti el primero es tú que empezaste tu carrera a los 20 muy pocos años con los grandes directores cómo te ganaste el respeto de todos esos esos grandes músicos y de esas grandes esas primadonas la segunda es respecto a la enseñanza puesto que ahí es donde más nos hemos conocido en la escuela que es tu escuela como dices acabas de estar haciendo unas espléndidas masterclases y lo primero qué sentiste qué aprendiste de tu profesora Lola Rodríguez de Aragón y qué sientes cuando enseñas a hacer música a todos esos alumnos todos esos jóvenes cantantes a los que te dedicas tanto en este momento por todo el mundo bueno es Paloma pues mira es que es tan fácil la primera pregunta como que era tan música yo estudio tanta música que nunca jamás un director ha tenido que decirme esto no es así porque se quedaban como era joven se quedaban era una época que todavía el Rossini lo cantaban las sopranos ligeras con el Kikiriki y yo llegué cantándolo como estaba escrito el Mozart era muy respetado y no he tenido nunca problemas con bueno tuve uno pequeñito porque inconsciente le dije a Carayán que sabía más música Kikiriki y todos los que estaban allí pero fue fue en un momento sí una inconsciencia porque luego perdí diez años de cantar con él y sí y luego vino yo estaba cantando en Metropolitán y vino de rodillas a decirme Teresa tienes que venir a hacer las bodas de Fígaro conmigo en el en Salzburg y luego contesto a la segunda pregunta de pero es que esto es muy bonito cuando yo cantaba el Unosopiu bueno yo le dije al maestro hay maestro una orquesta tan grande la Filarmónica de Viena o la de Berlín no me acuerdo cual era tan grande para Mozart y a mí me hace cantar tan piano porque era el maestro de los pianos no se me va a oír y me dijo cuanto más grandes son las orquestas los pianos son más bonitos porque tienes más armónicos y no te preocupes me dijo entonces yo cantaba mi Unosopiu son casafacho éxito aplausos y luego llegaba el Boikesapete que es el área que todo el mundo conoce entonces él dirigía él estaba ya con sus problemas de espalda pero dirigía muy bien con sus manos la orquesta y yo estaba allí esperando con la condesa con la otra y de repente cuando empezaba yo cantar Boikesapete hacía así y dejaba de dirigir y cerraba los ojos y yo tenía que hacer unos esfuerzos de oído para oír los pichicatos de yo decía este me lo ha hecho porque le he dicho que los pianos no van a salir pero fíjate que bonito que bonito que bonito cuando terminó la función le dije maestro porque no me ha dirigido a mí porque no sabe lo mal que lo tengo que voy a pasar yo para entonar el Boikesapete con unos pichicatos que hacen solo y me dice porque yo también tengo derecho a ser feliz bueno la desarmó entonces dije maestra tras los pies eso era cara y le preguntaba Paloma por la enseñanza por los jóvenes pues la enseñanza me pregunta Paloma por mi maestra ya lo he dicho mi maestra me enseñó todo porque además es que era una maestra que nos yo cuando empecé me dijo lo primero que vamos a hacer es Monteverdi y Bach porque son los padres y son la base del canto Monteverdi y la ópera el decir la parola y Bach el canto nos enseñó todo yo aprendí a cantar el lead con mi maestra claro tenía una maestra de una profesora de alemán pero yo aprendí a cantar yo no fui a cantar alemania lead con lo que había aprendido con mi maestra mi maestra me enseñó y me dijo el día que cantes el dueto del barbero de Sevilla que es dificilísimo bien cantarás todos los rosinis ella nos enseñó a mí me enseñó a cantar luego yo luego yo naturalmente he ido a perfeccionarme con los grandes en Francia tenía Janine Rice donde he hecho todo mi repertorio francés desde Carmen a la melodía francesa a la Pericol al Don Quijote a todo lo que he hecho luego perfeccionaba el alemán con un maestro alemán en Viena y trabajar y trabajar porque como decía Andrés Segovia decía usted ha tenido muchachos y dice suerte un poquito pero he trabajado tanto y es verdad sin trabajo no se llega a ningún sitio lo que pasa es que es un trabajo maravilloso sin duda maravilloso maravilloso ha sido feliz pero ha hecho feliz a mucha gente también también yo tengo una carta todavía que guardo que me impresionó de una señora alemana que me dijo que hace muchos años creo que cuando salió mi primer disco Mozart que gracias a esa música ella se estaba poniendo bien que la habían diagnosticado un cáncer y que tenía un niño con síndrome de Down y que daba gracias a Dios todos los días porque yo estuviese en este mundo eso es algo que lo que te decía antes lo llevas contigo para siempre eso no me lo puede quitar nadie te pueden quitar tantas cosas el dinero eso no te lo puede quitar nadie eso que y entonces que te enseño yo a mis chicos que me encanta estar con los jóvenes todo lo que he aprendido de mi maestra con entrega absoluta a veces los no llego a ellos como si no soy muy grande no llego pero los manejo y los cojo los tiro de aquí de la cara para que no es que no sabéis abrir aquí como un león entonces me encanta y cuando consigo corregir o uno que está calante que está abajo o uno que no canta tiempo o uno que la voz la tiene entubada es como si hubiera tenido el éxito más grande de mi vida y algo se llevan claro sin duda que suerte debe ser tener a Teresa Verganza como profesora sin duda y ahora pensando en esos alumnos que usted tiene esas masterclasses que hace quería pedirle como a todos los invitados a este ciclo de conversaciones ya lo sé que es muy difícil tres propuestas para mejorar esta sociedad cuando piensa en esta sociedad fíjate que me he escrito una cosita en un papel horrible a última hora porque he dicho ¿y qué voy a decir? bueno pues vamos a escucharla con mucha atención porque para mí la propuesta una de ellas una de ellas muy importante sería que la música fuera obligatoria en los colegios como lo es en Inglaterra como lo es en Alemania como lo es en Holanda y en tantas casas las otras dos propuestas que van por el mismo camino en estos momentos tan difíciles parece una broma de verdad me parece una broma proponer la obligatoriedad de los estudios musicales en las escuelas que es lo que yo querría o exigiría pero ahora tengo que proponer o tengo que pensar lo que pensamos todos no todos los españoles lo que pensamos en el mundo nosotros estamos en España y somos los españoles que se cumplen los derechos humanos los más básicos que haya derecho al trabajo a la vivienda a la educación y a la sanidad y si esto funciona que la música clásica llegue a todos los rincones porque yo tengo un ejemplo no termino nunca tengo un ejemplo yo la joven que trabaja en mi casa para mi desde hace 15 años no sabía lo que era la música clásica no la había oído en su vida lleva 15 años conmigo me ha ido a cantar a mi ha ido a cantar a los cantantes que vienen ha ido a oírme cantar al teatro y es increíble porque había días que me ponía a cantar y me decía está usted de voz estupenda señora venían a lo mejor alguna alumna dice esta es muy chillona quiero decir que bonito lo que ha cantado que haría más bonita quiero decir que la música clásica puede llegar hasta el que no sepa nada pero hay que llevársela tenemos que llevársela tenemos que llevar conciertos a la universidad pero los conciertos que tampoco cuestan tanto si hay jóvenes instrumentistas que están deseando tocar un cuarteto un dueto dos cantantes que quieren cantar no cuesta tanto eso ya no es los gastos que hay en los teatros de ópera eso es llevarlo tener alguien que quiera llevar la música a todo el mundo porque se están feliz y se puede amar con mucha más hay que amarse más nos amamos muy poco nos tenemos que querer más pues es otra propuesta y nos tenemos que querer mucho más y nos queremos muchísimo más a través de la música clásica pues Teresa Verganza de corazón de corazón y creo que represento a toda la gente que hoy está aquí esta tarde gracias está pesada no gracias gracias por la música gracias gracias aplausos aplausos